... al ritmo de la noche con la presencia de Paulina Rubio. Planeta Paulina. ¿Me recuerdas? Planeta Paulina. 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 Hoy desperté, miré al cielo de mi corazón Y mi cortina de miedo sin ningún pudor Salí de estas cuatro paredes, cambié la estación Pues quiero tus caricias en mi pleno verano En fin con tus miradas que doran más que sol Andando de puntillas por tus sueños lejanos Poner tu mundo en la vida solo por mi amor Soy tu fiel talismán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Tu fiel talismán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Soy la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera No hay de otra manera Tú eres hombre, la vida de mi realidad Prueba el elixir de mi alma, te vas a enviar Únete al juego y la magia del arte de amar Y duérmete en un mecho de ilusiones Disfruta de un delirio tan natural Para enamorarte no existen razones La fuerza del instinto es clara como el cristal Son tu piel y la luzán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Son la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Son tu piel y la luzán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Son la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Soy la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Son tu piel y la luzán que refleja tu verdad Más allá de esta tierra Son la miel y la sal, vivo con intensidad No hay de otra manera Son la miel y la sal, vivo con intensidad Conoces mi mundo de pieza a cabeza Te sabes mis gustos y que me interesa El punto cardinal de mi eje sentimental Las vueltas por mi alma me guías a estrella Nada se te escapa al cuidar mi planeta como nadie Mi primer habitante ¿Cuál opinas que fue tu mejor grabación con Timbiriche? Yo creo que tengo muchos muy buenos recuerdos de Timbiriche Pero el disco de la banda Timbiriche para mí significó muchísimo Y creo que para toda la juventud de México significó muchísimo ese disco Tus ojos en mi mar Calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para más Por siempre tuya desde la raíz Y la verdad los conocimos siendo violicitos Y vean nada más que totolochote Verdad es grande, bonito Unas ganas de tocarlo y de afinarlo Que vean nada más Tu ejerces en mí Una fuerza absoluta En el paraíso Tú eres mi fruta preferida Vamos a hablar del planeta también ¿Qué opinas tú de nuestro planeta? Bueno, creo que nuestro planeta necesita un poco más de cuidado Creo que lo hemos tratado muy mal Creo que el planeta Tierra necesita un poco de aire puro Y de respeto Y hay que cuidar todo lo que lo rodea Calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para más Por siempre tuya desde la raíz Tus ojos en mi mar Calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para más La niña se va haciendo mujer Va madurando Sale de este grupo Se hace cantante de ritmos modernos, ritmos pop ¿No tienes pensado cantar otro tipo de melodías, de canciones, o sea en otro estilo? Yo creo que yo he ido evolucionando junto con mi edad y junto con la gente Y por qué no en algún futuro evolucionar también en esta etapa tan importante de mi carrera Y cantar cosas más de acuerdo a mi edad Y yo creo que ahorita estoy bien Estoy súper ilusionada con la música que canto Porque me identifico y creo que a la gente también le ha gustado Pero si definitivamente mi música conforme vayan pasando las horas, los días, los años Pues obviamente va a evolucionar Tus ojos en mi mar Calientan mi horizonte y me hacen sentir Completa para más Por siempre tuya desde la raíz Tus ojos en mi mar Pero sin chamarra Pero sin chamarra